Seguimos con nuestra semana temática contra Vibus. Ya sabéis que Vibus presentó una denuncia contra mí en mi colegio de abogados. Ya hemos hablado en algunos vídeos precisamente de esa denuncia, analizando la enjundia que podía tener aquella denuncia, por dónde atacaban. Pues bien, ahora ya os voy a hablar de nuestro escrito de contestación, precisamente ante el colegio de abogados, nuestra contestación de la denuncia que presentó Vibus, la EMIP, la asociación española de microgreditos contra mí. Ahora, en este vídeo, os voy a analizar precisamente nuestra contestación. Vamos para allá y os lo cuento con detalle. Pues bien, presentada la denuncia por la EMIP, por Vibus, ante mi colegio de abogados, una denuncia contra mí, lógicamente el colegio me da traslado y yo presento las alegaciones. Presentamos ese escrito de alegaciones que os dejamos, como siempre, abajo, linkado para que lo podáis ver. Si estáis en un móvil, pincháis en el título, sale el desplegable y podréis ver íntegra esa contestación. Es una contestación, es un escrito oficial, que se presenta ante el colegio de abogados, con lo cual veréis que hay muchos formalismos, hay mucha referencia, lógicamente, a normativa. Yo os voy a hacer aquí una explicación, pues eso, con palabras más llanas, más claras, no tan técnicas, a pesar de que, bueno, la contestación es muy directa, veréis que hablamos de cosas muy directas, pero os voy a remarcar los puntos que yo creo que son más importantes, los que tienen más peso. Lo primero es que decimos en nuestras alegaciones que el fondo del asunto de esta denuncia es que hay una empresa, Vibus, a la que le metemos caña en el juzgado una y otra vez, que le ganamos muchísimas sentencias, y lo que está pretendiendo Vibus con esta denuncia no es una cuestión de derecho, no es una cuestión general de defensa de la información, no, no, lo que está pretendiendo Vibus es cerrarnos el canal, que retiremos los vídeos. Es más, en su propia denuncia hace mención a un solo vídeo, uno de los cientos y cientos que tenemos publicados y contra Vibus son unos cuantos de ellos, pues no hace mención más que a uno que además es antiguo, de hace varios años, precisamente del 2020 cuando estábamos todos encerrados en casa, pues de aquella época es ese vídeo al que hacen mención es una denuncia. No hacen mención a ningún otro más y a pesar de eso piden la retirada genérica de los vídeos. Lo que está tratando no es otra cosa, y así lo hacemos ver en nuestro escrito es de callarnos, cerrarnos un canal general de información para los consumidores, y así lo hacemos constar. Eso aparece muy claro. Lo segundo que analizamos, ¿quién está detrás? Hablamos de Vibus, hablamos de la EMIB, pero ¿quién está detrás? Eso lo analizamos en el vídeo, precisamente aportando la información pública que aparece en Internet. ¿Qué información aparece pública? Pues quiénes son los miembros de esa EMIB, qué entidades están en esa EMIB, e incluso quién es la persona que está detrás de Vibus, que es la persona que está detrás de todo esto. Como veis, en esta foto aparece, este es el dueño de Vibus, ¿vale? Este señor, ya veis la foto, la podéis ver en toda su esplendor, este señor es el que ordena que nos ataquen, ordena que intenten retirar nuestros vídeos, ¿vale? por falta de ética y moral. Echar un vistazo, no tiene desperdicio. Es una noticia del mundo, precisamente hablando de Vibus, diciendo Vibus y el imperio de microcréditos que apenas paga impuestos gracias a que rinde cuentas en Malta. Este señor, que veis aquí, en su Dolce Vita, tiene, como dice el mundo, estoy remitiendo una noticia del mundo, ¿vale? No es que yo lo sepa, es que es noticia pública al público general lanzada por un medio de comunicación importante. Lo que dice el periódico es que este señor, que tiene la empresa de microcréditos, tiene la residencia fiscal en Malta, no paga impuestos en España, pero se dedica a dar microcréditos que son basura, que son ilegales en su grandísima mayoría, a España, ¿vale? Aquí la gente pagando intereses, 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 te llamarán si tienes Vibus un préstamo, diciendo, fíjate qué deuda tienes, fíjate qué poca moralidad tienes por no pagar a Vibus, fíjate que eres un moroso con Vibus, para que este señor, habéis visto, se pegue la gran vida. Claro que sí, sí señor, eso es moralidad, eso es ética. ¿Le echáis un vistazo? Ahí lo tenéis. Este es el que gana todos esos intereses, todas esas deudas supuestas de deudas de Vibus, pues él está detrás. Bueno, como nos han puesto en la escritura clara y lógica de tener que defendernos, nos han denunciado, me han denunciado personalmente en el colegio, pues en el colegio cuento lo que hay, ¿vale? Y esto es información pública. Y esta misma foto la aporté precisamente en mi escrito, la he querido aportar ahí para que conste quién hay detrás. ¿Por qué? Pues muy importante, cuando alguien denuncia, hay que ver por qué denuncia quién es esa persona denunciante. ¿Es un afectado? ¿Es una víctima? ¿O es, como en este caso, la persona contra la que pleiteamos día a día, ¿vale? Es Vibus, esa empresa contra la que tenemos batallas judiciales y está intentando, de esta manera, tratar de cerrar el canal para su propio interés, no por el interés de los consumidores. Ganamos un 99% de los casos, lo decimos y lo reiteramos en nuestro escrito ante el colegio de abogados, que ganamos un 99% de los casos y que Vibus es el que nos tiene que pagar las costas cuando vamos al juzgado. Lo decimos claramente. ¿Qué pasa? Que Vibus trata de callarnos de esta manera y eso es importante cuando hay una denuncia. Habrá que decir, oiga, me está denunciando por su propio interés, ¿vale? No hay ningún incumplimiento normativo, no existe ese incumplimiento normativo y es más, a Vibus le da igual cualquier incumplimiento normativo. Es más, Vibus incumple la normativa y la legalidad y las sentencias del Tribunal Supremo una vez y otra vez también. Acordaros que hemos hablado en muchos vídeos de sentencias del Supremo que están refiriendo precisamente a las tablas del Banco de España. Las tablas del Banco de España Vibus le dan igual. Esta parte está dando préstamos a la gente mucho más allá de un 10% que pueda marcar la tabla del Banco de España. Muchísimo más allá estamos hablando de que da TAES de 2.000, 3.999 millones que hay uno que hemos hecho un vídeo específico de 999 millones, 999 mil, 999, TAE, por ciento TAE, ¿vale? O sea que que me estén hablando a mí, que me estén denunciando a mí por falta de ética, por falta de cumplir la normativa, por ilegalidades, pero que ilegalidades no son reales. Lo que sí que es real y denunciamos nosotros en el juzgado día sí y día también es que esos préstamos son usura, los que da Vibus son basura. Lo denunciamos y lo ganamos, ¿vale? Tenerlo muy claro. Siguiente punto muy importante. Lo que estamos hablando con todo esto, con esta petición de retirada de vídeos, es una persecución penal que está pretendiendo iniciar Vibus contra nosotros. Lo que insta Vibus en su denuncia es que el colegio de abogados nos fiscalice, nos persiga y nos vaya cerrando vídeos. Cosa, cosa que el colegio no puede hacer. Voy a la frase concreta y entramos al detalle. En nuestro escrito decimos lo que la denunciante está instando a este rey Caz, rey Caz es el colegio de abogados, mi colegio de abogados, es la comisión delictiva de una inspección arbitraria de oficio a modo de persecución censora e inquisitorial de todo el contenido. Es decir, lo que Vibus está pretendiendo con su denuncia es echarnos al colegio de abogados encima para que el colegio de abogados nos investigue todos los vídeos y empiece a cerrarnos vídeos e incluso cierre nuestro canal. ¿Y eso qué es? Una comisión delictiva. Eso es un delito. Lo que está pidiendo la denunciante que haga el colegio es que el colegio cometa un delito o varios. Eso es lo que está pidiendo la denunciante. Y lo reiteramos más adelante, no solamente lo digo aquí. Esto es una persecución. Una persecución. Y más adelante nuestro escrito permitiendo que lo lea digo si se me sanciona podría resultar constitutiva de delito y suponer consecuencias penas privativas de libertad por estar intentando que mi colegio me prohíba realizar publicidad para informar a los consumidores. ¿Vale? Lo que estoy advirtiendo en mi escrito no solamente me estoy defendiendo, lo que estoy advirtiendo a Vibus e incluso al propio colegio de abogados es que las actuaciones que se pretende en la denuncia, lo que está pretendiendo Vibus es delito. ¿Vale? Tanto delito por Vibus como delito incluso de cualquier persona del colegio de abogados que de manera arbitraria decidiera empezar a cerrar vídeos, empezar a cerrar canales de información pública en redes sociales. ¿Vale? Tener muy claro que cuando nos defendemos no solamente defendemos y justificamos que lo que hacemos es legal sino que pasamos al ataque y anunciamos medidas judiciales penales si se llevaran a cabo las medidas que está pidiendo Vibus. ¿Ok? Tenerlo muy claro no solamente nos defendemos sino que avisamos que si se pone sanciones pasamos al ataque a denunciar a querellarnos contra quien toque contra quien trate de cerrarnos el canal o cerrarnos vídeos. ¿Ok? Tenerlo muy claro. Consecuencia de todo esto si quieren cerrarnos el canal o cerrarnos vídeos Vibus ve al juzgado. Ve al juzgado y lo decimos en nuestro escrito. No metas al colegio de abogados por el medio que no tiene legitimación para hacer una cosa así. ¿Vale? Si tan claro tienes que es ilegal nuestros vídeos ve al juzgado y denúncialo. No lo hace. No lo ha hecho ni lo hará. ¿Por qué? Porque en el juzgado sabe que va a perder y por eso trata de por detrás meter al colegio de abogados por el medio lanzándoles a ellos y quedándose vídeos detrás pensando que así se queda sin problemas. Pues sí que tiene problemas Vibus Vibus si al final del colegio me pusiera sanción veremos lo que sucede si al final del colegio pusiera sanción tomaríamos las medidas penales que resultaran oportunas. ¿Ok? Vibus ve al juzgado no metas al colegio por el medio ve al juzgado así lo decimos en nuestro escrito tenlo muy claro. Vale resumiendo este es nuestro primer escrito de defensa de alegaciones precisamente a esa denuncia. ¿Qué sucede ahora? ¿Ahora qué va a suceder? El colegio toma nuestro escrito y verá si con esto se incoa un procedimiento sancionado contra nosotros o si nos requiere previamente o insta precisamente a que se pongan sanciones y nos dé traslado para alegaciones. Vamos a ver qué hace el colegio. Os mantendremos informados en el siguiente vídeo aquí en vuestro canal en camino al juzgado. ¡Gracias!